Mi novia se baila en el frío Con puro bikini brasiel Pero ella no da pa' lo mío Aquí nada más que en la ciel Mi novia se baila en el frío Con puro bikini brasiel Pero ella no da pa' lo mío Aquí nada más que en la ciel Vente mi amor y vos a nadar Vente mi amor y vos a nadar Hoy decía que va a taparte muy bien Ese mío que tienes ahí, porque si no lo da pa' lo mío Hay de serlo me voy a morir, no le digo damate muy bien Ese mío que tienes ahí, porque si no lo da pa' lo mío Hay de serlo me voy a morir Vente mi amor en vos a la mar Vente mi amor en vos a la mar Vente mi amor en vos a la mar Y a gozar, y a gozar, con saborcito, con producciones legalistas, bueno, bueno, y eso, Mi novia se baila en el río, con puro bikini brasiel, pero ella no tan pa' lo mío, aquí nada más que en la siel, Mi novia se baila en el río, con puro bikini brasiel, pero ella no tan pa' lo mío, aquí nada más que en la siel, Vente mi amor y gozar, vente mi amor y gozar, vente mi amor y gozar, vente mi amor y gozar. ¡Vente mi amor y gozar, vente mi amor y gozar, vente mi amor y gozar. Sabrosito De la cumbia, meloso, en la baile, sabroso, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, mira cómo baila, Mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso, Y tal ezao, tal ezao, tal ezao. Y alegra tu gente y así bailando, gozando. Stop, stop Está ahora, chiat, vas a ver, stop Stop, stop Stop Salga conmigo, meloso, en la baile, sabroso Salga conmigo, meloso, en la baile, sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su gozo Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve, sabroso Salga conmigo, meloso, en la baile, sabroso